Bienvenidos amigos, una edición más de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional, veamos a continuación nuestros titulares. El Tribunal Constitucional peruano, magistrado Eloy Espinosa Saldaña, ofreció conferencia académica. Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, realizó diversos foros académicos. El desarrollo de la libertad de tránsito fue el tema que desarrolló el programa Tus Derechos. En audiencia pública realizada en la ciudad de Arequipa, el Pleno del Tribunal Constitucional dejó al voto 11 procesos, entre ellos la última demanda contra la ley universitaria. El Pleno del Tribunal Constitucional sesionó en su sede institucional de Arequipa y dejó al voto 11 procesos constitucionales, entre ellos dos demandas de inconstitucionalidad contra el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo. La audiencia pública se inició con la vista de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados del Callao, representado por su decano, Nibardo Francisco Rivera Cano, en contra de la ley que regula los servicios de tercerización laboral y su respectivo reglamento. También quedó al voto la última demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley universitaria, promovida por 6.453 ciudadanos, representados por el profesor universitario Julio Ernesto Lazo Tobar. En Lima, y también en audiencia pública, el colegiado del TC dejó al voto 31 procesos constitucionales. El Pleno del Tribunal Constitucional sesionó en audiencia pública y dejó al voto 31 procesos de amparo. La audiencia se inició con la vista de la causa de la demanda de amparo interpuesta por la Cooperativa de Horro y Crédito Credipime Perú Limitada contra la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora de Fondo de Pensiones. Por la parte demandada, hizo uso de la palabra el abogado Juan Lai Ferrato de la Federación Nacional de Cooperativas de Horro y Crédito del Perú y el Procurador de la Superintendencia de Banca y Seguros, abogado Carlos Cueva Morales. Cabe informar que en la sesión no se hizo presente el abogado de la parte demandante. Por lo que, concluido estos informes, la causa quedó al voto, al igual que los otros 30 expedientes. El Tribunal Constitucional, mediante sentencia, aclaró el precedente vinculante del caso Huatuco, descartando la desprotección de los derechos laborales y prevaleciendo la meritocracia. El Tribunal Constitucional descartó que exista una aplicación retroactiva del precedente vinculante sobre las nuevas reglas para los procesos de amparo contra entidades de la Administración Pública que desproteja los derechos de los trabajadores. Fue al emitir un auto de aclaración de su sentencia recaída en el expediente Huatuco, mediante la cual fijó tales directrices como precedente vinculante. Según la principal de esas reglas, en los procesos de amparo contra la Administración Pública, en los que se pretenda la reposición a plazo indeterminado, por desnaturalización de un contrato de trabajo temporal o contrato civil, deberá verificarse que sea realizado un concurso público de méritos respecto a una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada, antes de ordenar la reposición. A criterio del TC, lo que existe es una aplicación inmediata de dicho precedente que de ningún modo desprotege los derechos de los trabajadores. Para el Tribunal Constitucional, la meritocracia no solo constituye un principio consustancial del derecho de acceso a la fusión pública, en condición de igualdad, sino también una exigencia que vincula constitucional y legalmente a todos. También el TC emitió otro precedente vinculante, estableciendo cuatro reglas para obtener la reposición en un puesto de trabajo. El Tribunal Constitucional determinó como precedente de observancia obligatoria cuatro condiciones para que se admita la demanda de los procesos de amparo cuando se busque la reposición en el puesto de trabajo. De este modo, de no cumplir todos los criterios fijados en el fallo, las demandas serán declaradas improcedentes y reconducidas a la vía ordinaria laboral. El TC detalló como reglas que se analizan de manera conjunta por el juez para considerar que el proceso laboral es igualmente satisfactorio al proceso de amparo, lo siguiente, que la estructura del proceso, considerando la celeridad y eficacia en resolver el caso, sea idónea para la tutela del derecho, protección contra el derecho constitucional vulnerado. También, si la resolución que emite el juzgado podría brindar una tutela adecuada al caso, es decir, pueda resolver el caso concreto. Además, que no existe el riesgo de que se produzca una irreparabilidad, es decir, se debe evitar poner en grave riesgo el derecho constitucional afectado. Y finalmente, si no existe necesidad de una tutela urgente, considerando la magnitud del bien involucrado o el daño. El presidente del TC, Óscar Rubiola, recibió la visita protocolar de su par ecuatoriano, Patricio Pazmiño. En la cita, el distinguido visitante dio cuenta a su homólogo peruano sobre el proyecto de Intercortes y el Pacto de Ibagué. El presidente de la Corte Constitucional del Ecuador, Patricio Pazmiño Freire, efectuó una visita protocolar a su homólogo peruano, el presidente del TC, Óscar Rubiola Jani. El distinguido visitante ecuatoriano, recientemente elegido como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ofreció detalles sobre los avances de la puesta en marcha del proyecto de unidad jurisdiccional iberoamericana Intercortes, consistente en la implementación de un sistema de intercambio juriprudencial entre las Cortes, Tribunales y Salas Constitucionales de América Latina, con el fin de contribuir al desarrollo de los derechos reconocidos por los países de la región y difundir, además, entre los operadores jurídicos, las nuevas orientaciones constitucionales para insertar en la academia y práctica jurídica un cambio de paradigma regional. El magistrado, Pazmiño Freire, informó también a Óscar Rubiola sobre los alcances del Pacto de Ibagué, suscrito por jueces y magistrados de 19 tribunales constitucionales de América Latina. El titular del TC peruano dio cuenta a su paro ecuatoriano que aún se encuentra pendiente para su ratificación la suscripción de este documento por parte del Pleno de Magistrados. Al finalizar la cita, Rubiola Jani entregó a Patricio Pazmiño presentes recordatorios y publicaciones de la institución. Los magistrados del Tribunal Constitucional participaron en la ceremonia de juramentación del nuevo fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Los magistrados del Tribunal Constitucional participaron en la ceremonia de juramentación del nuevo fiscal de la Nación, Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, ante la Junta de Fiscales Supremos. Por el TC asistieron a la ceremonia su presidente, el doctor Óscar Rubiola Jani, y los magistrados, Manuel Miranda Canales y Carlos Ramos Núñez. En el acto también estuvieron presentes el presidente de la República, Ollantumala Tazo, el presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona, y la presidenta del Congreso de la República, Ana María Solórzano, además de otras autoridades. Alumnos de la Universidad Diego Portales de Chile visitaron la sede del Tribunal Constitucional. Durante su estadía, fueron recibidos por la magistrada Marianela Ledesma. Un grupo de alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales de Chile visitaron la sede del Tribunal Constitucional. Los estudiantes chilenos forman parte de un intercambio estudiantil y su presencia en nuestro país tiene como objetivo obtener un conocimiento global del sistema legal peruano a través del análisis de sus principales instituciones jurídicas y políticas. Durante su estadía, los futuros abogados del vecino país del sur fueron también recibidos por la magistrada Marianela Ledesma Narváez, quien también es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, centro de estudios que promovió la iniciativa. El magistrado Eloy Espinosa Saldaña ofreció una conferencia académica a un grupo de oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. El magistrado del Tribunal Constitucional, doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera, ofreció la conferencia académica denominada Los Antecedentes, situación actual, problemática y proyectos del Tribunal Constitucional. La actividad que se realizó en la Sala de Audiencias del TC tuvo como objetivo orientar a los oficiales del programa del alto mando de la Escuela Superior de Guerra Aérea de la FAP sobre funcionamiento del máximo órgano de justicia constitucional en el país. En su exposición, el magistrado Espinosa Saldaña hizo un análisis y balance de las causas que conoce el TC y de las competencias que ejerce, así como también detalló el mecanismo de funcionamiento existente en el Pleno y salas de la institución. El Centro de Estudios Constitucionales del TC ofreció distintos foros académicos con la participación de expositores nacionales e internacionales. El Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional organizó un primer foro de debate académico sobre la reposición en el régimen laboral privado. La cita académica fue inaugurada por el magistrado Carlos Ramos Núñez, director general del SEC, y tuvo como expositores a los especialistas en Derecho Laboral Javier Néez Mujica y Jorge Toyama Miyaguzuko. El evento, que se realizó en San Isidro, contó con la asistencia de asesores jurisdiccionales, abogados y participantes del TC. De igual forma, el SEC organizó la conferencia Control de la Convencionalidad e Independencia Judicial en México a propósito del asunto CACES, a cargo del doctor Raúl Andrade Osorio, funcionario del Poder Judicial de la Federación de México. La actividad académica se llevó a cabo en la sala de audiencias del Tribunal Constitucional de Lima. El programa Tus Derechos desarrolló el tema sobre el derecho a la libertad de tránsito. Veamos a continuación el siguiente informe. La informalidad de la que todos nos quejamos, pero de la que sin ir muy lejos muchas veces acabamos siendo parte, nos ha llevado a infringir hasta derechos constitucionales y ahí bien gracias. Pase vecina a mi patio en plena vereda. Rejas, muros, muritos, patios, terrazas, garajes, escaleras y hasta ascensores es lo que las personas en una clara intención de satisfacer sus comodidades simplemente instalan y construyen. Y así sin más ni más, y vaya cualquiera a decirles nada, asistidos de la sin razón y la desinformación vulneran los derechos de los demás y hasta le ponen florcitas porque es mío pues y ya está hace tiempo, señalan con el desparpajo del que se siente impune. Pero no pues, ese espacio no le corresponde y vamos para corroborarlo a la Ley de Leyes, a la Carta Magna, que dice nada más empezar en el artículo 2, inciso 11, que toda persona tiene derecho a transitar por el territorio nacional. Esto es, que el derecho constitucional a la libertad de tránsito también se manifiesta en la facultad de toda persona para desplazarse sin impedimentos en las vías públicas. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, con la justificación de la seguridad, cientos de vías en las ciudades se han visto interrumpidas por las rejas. Este es el caso de un ciudadano residente de Ñaña, que de pronto se vio impedido de ingresar por una vía pública a su propio predio, que también fue afectado, al no permitir además, por esta misma vía, el ingreso de un camión cisterna, encargado de regar sus sembríos y dejar agua para sus animales. La asociación de propietarios había estimado, sin mayor coordinación, información o autorización, la instalación de una puerta metálica que impedía el libre ingreso a la urbanización. Caso, como muchos de los que se observan en las ciudades y que pese a vulnerar un derecho fundamental, casi que nos hemos acostumbrado a ello y ya medio que aceptamos como normal. Pero no lo es y este llegó hasta el Tribunal Constitucional. Tribunal que precisó que debe entenderse como vía de tránsito público todo aquel espacio que desde el Estado haya sido estructurado como referente para el libre desplazamiento de personas, por lo que en principio no existe restricción o limitación a la locomoción de los individuos. Sin embargo, dijo que siendo las vías de tránsito público libres en su alcance y utilidad, pueden ser, en determinadas circunstancias, objeto de regulaciones y aún de restricciones. Pero en este caso en particular decidió declarar fundada la demanda por haberse acreditado la afectación del derecho a la libertad de tránsito. Veamos en el siguiente programa cómo es que se llegó a esta determinación. Las municipalidades tienen que fiscalizar y supervisar la instalación de rejas según los parámetros establecidos por ETC. Así lo sostuvo Fernando Castañeda, adjunto para Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuáles son los criterios que el Tribunal Constitucional toma en cuenta al momento de analizar estos casos? Primero, el Tribunal dice que tiene que haber una autorización del órgano competente para la instalación de la reja. ¿Quién es el órgano competente? La institución, las municipalidades. Las municipalidades. Todas las municipalidades, por lo general, tienen ordenanzas que establecen cuáles son los requisitos, en fin, en conjunto. Segundo, tiene que haber una limitación razonable a la libertad de tránsito. Es decir, no puede haber limitaciones absolutas. Es decir, en un vecindario, en una urbanización, no se puede decidir poner una reja que esté cerrada a las 24 horas. Pero sin embargo hay. Sin embargo hay. Ya, muy bien. Tercer elemento, tiene que la reja estar instalada para cumplir una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? La prevención y el control de la seguridad pública. No de otra forma. Por ejemplo, ¿cómo este requisito no se cumpliría según el tribunal? Si yo instalo una reja porque no me gusta que transiten los carros por acá, pues. Porque como... O ser con mi vereda, ¿no? Como lo tenemos ahí ya. Yo quiero tranquilidad en mi vecindario y transita muchos carros. Entonces nos ponemos de acuerdo en que queremos estar tranquilos en el vecindario y no hay un problema de inseguridad, coloco una reja. El tribunal ha dicho que eso es ilegítimo porque eso no tiene que ver con el control o la prevención de la inseguridad. Entonces, tres elementos, en otras palabras. Autorización y supervisión municipal. Tiene que ser razonable la restricción. No pueden haber excesos. Tiene que haber una caseta. Tiene que haber un vigilante. Tiene que haber algún sistema de forma tal que la persona pueda ingresar. Y en tercer elemento, que la instalación de la reja esté conectada o dirigida directamente al control de la seguridad. Por su parte, Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, informó que las rejas instaladas arbitrariamente atentan no solo contra el derecho a libre tránsito, sino también en contra de la seguridad. Tenemos un estudio, efectivamente, hace aproximadamente cuatro años sobre las rejas. Las rejas que se han instalado en diversas partes de las ciudades porque alegando motivos de seguridad lo que se está haciendo en realidad es bloquear el derecho a libre tránsito que está consagrado constitucionalmente, como bien ha señalado. Entonces, ahí tienes un problema. ¿Qué tanto pueden los propietarios instalar rejas indiscriminadamente y vulnerar este derecho a libre tránsito? ¿Es posible? Claro que es posible. Hay una ordenanza, la 690, del año 2004, que dice que sí, que sí es factible, pero hay que seguir una serie de pasos. Es decir, hay una ley, porque la ordenanza tiene ese rango, que te determina cuáles son los pasos a seguir. El problema acá es que no se están respetando esos pasos y las rejas están siendo colocadas arbitrariamente a despecho de la ley, por un lado, a despecho del derecho a libre tránsito, por otro, pero lo más grave es poniendo en riesgo la vida de las personas. Tú dirás, ¿cómo? Las ambulancias no pueden ingresar y se tienen que dar vueltas para poder tener un acceso a estos lugares que se encuentran enrejados. Y mientras ello ocurre, hay gente que ha muerto. Recuerdo particularmente el caso de un niño que sufrió un percance en la madrugada de un incendio. Los bomberos no pudieron llegar a tiempo porque esos minutos valiosos que se demoraron en encontrar un lugar, el niño fue quemado. Así, amigos, llegamos a la parte final de una edición más de su noticiero TC al día. Programa producido por el Tribunal Constitucional. Hasta una próxima edición. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!